bien pues ya llegó el día nos pasamos del día y ayer tocaba que doblar pero no venía a doblar aquí está bonita la milpa del otro lado fondo nos hizo un desastre el aire pero como me dijo una persona con las cosas de dios no no puede hacernos nada solo dale gracias a dios por lo bueno y lo que nos va a pasar así que espero que se encuentren bien todos ustedes que dios me los venía cada uno que tengan un inicio de semana muy bendecido para todas las personas que están al cliente mi persona de mis hijos mil millones de gracias y bueno venimos a doblar ahora va entonces anda anthony conmigo atrás de cámara anthony entonces pues yo no mucho yo creo que este me dijo me dijo mi esposo porque ella anda también ah Entonces ahí sí que miren, ahorita sí se está doblando ya, no sé yo, hoy no es bien delgadito para ver. Hoy sí se vino el agua. Ajá, está bien nublado, también quiere llover, pero igual vamos a trabajar debajo del agua porque usted nos contaba que ya se lo, ya se vio, ¿no? Venimos mañana y ya mañana no es bien. Entonces, este, pero la verdad que estaba picado, mamita, este, ya mi esposo ya desde la mañana se vino. Este vino temprano, luego temprano ya me espera porque, este, no me quedé en casa. Entonces ahí sí que, con lo que está botado, no sé qué vamos a hacer, mamita, porque la verdad que, no me ha muerto, está bien. Ahí está, como ustedes saben, va que ahí bastante como se cayó, yo estoy pensando en poner unas estacas y colgar ahí todo lo que se cayó, va a arrancarlo definitivamente y ponerlo a secarlo encima de las estacas para que se, ya, para que se seque, ya, amigos. Ahí sí que, miren, pues, dándole gracias a Dios que ya primeramente Dios, entre un mes más o menos, si hay algo, pues ya va a haber maíz, va. Ahí sí que agradecerle a Dios por lo que nos regale. Mi padre sabe cuánto esfuerzo y lucha hemos hecho por tener esto y cuánto se ha invertido. Así que, pues, nos damos por bien servido con lo que nos ha regalado, mis agrados. Primeramente, la salud, que es lo más importante de nuestras vidas, más que mis hijos estén sanos, yo también. Y gracias a la persona que me está apoyando con mi casa, que no tengo cómo pagarle a ella y a su familia, más que Dios me la bendiga. Nunca imaginé tener una casa tan bonita como la que tengo hoy, gracias a ella. Como la persona que ayuda a mi hija con sus uñas, tampoco, más, nunca imaginé que mi hija estudiara ese curso. Y sin embargo, gracias a esas hermosas suscriptoras, pues, se han concedido mis sueños, mis ilusiones y mis metas se están cumpliendo, va. Gracias a ustedes, no tengo cómo pagarles. Entonces, pues, como les digo, amigos, yo siempre en la lucha, yo trato la manera de ganarme el pan del día, va, con las ventas. Entonces, quiero volver a hacer platanina, intentar la manera de que sea poquito gane, pero seguir con la venta, porque el dinero no me alcanza, mis hijos van a estudiar y todo eso. Yo le digo a mis hijas, necesito hacer ventas, porque el dinero para darles a usted ya no me alcanza, va. Entonces, pues, vamos a salir de esto, que eso es un trabajo de cuánto, si vamos a treinar hoy o mañana, no sabemos. Pero voy a salir de esto y voy a ver cómo junto yo lo voy a comprar, pues, el plátano y el aceite, porque también se invierte, va. Está bueno que se grabe bien, hijo. Está bueno que no se invirtiera, claro que se invierte, va. Si compro tres bultos de plátano, estoy gastando más de doscientos quetzales, el aceite más de doscientos de aceite, más la bolsa, cien quetzales de bolsa. Invierto casi quinientos quetzales para volver, yo empezar de nuevo a hacer mi venta, pero yo sé que lo voy a poder hacer primeramente el señor. Y ya mi máquina, pues, ya la llevé a componer, pero no la iba a traer. Entonces, primeramente esta mi máquina ya va a estar al cien para las personas que van a ocupar algún traje. Para el quince de septiembre va, yo primero voy a tener buena mi máquina para poder comenzar con las posturas también. Así que agradecele, como digo, a Dios y a muchas personas hermosas, como digo, tengo suscriptoras que me respeto. He dicho, pues, tengo cómo pagarles. Se lo dije a esa persona, miro mi casa y lloro de felicidad de ver que mi casa está bien bonita. No tengo mi olla al aire, porque sé que no me va a pasar nada si pasa al aire, ni a mis hijos tampoco. Y así, amigos, así es como estamos dolando nuestra misma. Ay, siempre agradezco a Dios por ponerme personas, ángeles lindos como ustedes. Suscriptores también, ¿no? ¿Quieren ver a Anthony cómo dobla la minta? Lo ponemos a Anthony, ¿por qué no a Anthony? No. Ahora la postura salida, como, como, como un chapín de tan solo doce años. Ya puede durar minta, ¿no? Ya. Y luego, como está esta, ¿eh? Está bien, una montaña. Voy así toda desnivelada, porque esto me hace esforza. No me gusta Esticará. Sí, lo ponemos un. Bien. Gracias. Gracias.